¡Suscríbete al canal! Y todo lo que vendrá en el siguiente capítulo, yo creo que todos somos lágrimas en este momento. Este domingo, en una divertida cita. Así que chicos, déjenme saber qué pensaron al respecto. Y es que ¿Quién no ama a Love Gun? ¿Verdad? Qué bonito verlos juntos y cada interacción sin duda es llena de momentos felices. Déjenme saber en los comentarios quién más sigue a estos grandes actores. Y prepárate, que Mew estuvo de invitado en EFM Station. En donde reveló muchísimas cosas importantes. Y es que ya extrañábamos ver de vuelta a Mew, ¿verdad? Entre ellas, el actor contó que comenzó el proyecto Global Artist junto a Sam Kim desde el 2020. Así que chicos, ya tenía un buen tiempo preparando todo esto. En otra, también le preguntaron ¿Cuándo empezará a rodar su serie The Ocean Eyes? A lo que Mew respondió, según mi plan, se supone que será este mes de marzo. Pero teniendo en cuenta la situación actual sobre la pandemia, todavía no sé cuándo empezaremos el rodaje. Además de esto, también el actor agradeció el apoyo de todos sus fans internacionales por estar junto a él y dar su apoyo incondicional a cada uno de sus proyectos. Y es que Mew sin duda es un artista cargado de talento, ¿verdad? Déjenme saber qué pensaron al respecto. ¿Quién más se puso contento de volver a verlo? Y bueno, a continuación vamos a escuchar un mensaje que tenía para todos nosotros. Así que chicos, vamos a escucharlo. Déjenme saber quién más está contento por el regreso de Mew. Y preparen bien esas pelucas porque estamos a dos días de revelar quiénes son los nuevos protagonistas del BL de la escritora Mami, denominado Past, Love in the Future. Y esta vez, chicos, nos lanzó esta nueva imagen en donde comienza a surgir, chicos, más teorías de quiénes podrían ser. Así comenzaron a sonar nombres como Smart Games o el Japhirs. Aunque, chicos, yo creo que podrían ser Tonnam y Pham. Pero muchos creen que en esta serie podría ser el gran regreso del Tulgin de A Chance to Love, o sea, del Mean East. ¿Será? Bueno, lo descubriremos este domingo. Así que chicos, cuéntenme, ¿quién creen que estarán en este nuevo BL? Porque yo estoy segura que cuando se lo revelen los actores, seguramente vamos a quedar pero sumamente sorprendidos. Así que déjenme saber cuáles son sus teorías al respecto. Y pasamos con un tema serio, ya que últimamente hemos visto cómo algunas personas han estado sobrepasando los límites en cuanto a irrespetar la privacidad de los idols. Y bueno, ayer vimos un caso como este, como el que vivió el Air Mix el día de ayer. Ya que una persona le comentó una cosa bastante desagradable y desubicada invadiendo totalmente su privacidad. Lo cual les parece sumamente reprochable. A lo que el actor le respondió de una manera sumamente cortés y directa. El actor respondió, A lo cual el actor también pidió que respeten su privacidad. Y yo creo que tienen toda la razón de ponerse así. Ya que estuvieron invadiendo totalmente su privacidad con lo que le preguntaron ayer a Airt. Que no era ni el caso. Todos sabemos que ellos son idols. Y lo que quieran compartir con nosotros, pues bienvenido sea lo demás. Es totalmente privado y no tenemos del derecho. De preguntar nada más. Esperamos que actos como estos no se vuelvan a repetir. Ellos son libres de hacer y estar donde quieran. Y no tienen por qué darle explicaciones a absolutamente nadie sobre qué hacen. Es muy triste ver estos actos presentarse cada vez más frecuentemente. Esperamos que no se vuelvan a repetir cosas como estas. Y la gente sea más prudente al realizarle preguntas. O lanzarles comentarios a los idols o actores que sigan. Con esto chicos, bueno, esperemos que quede cerrado totalmente este tema. Y les deseamos lo mejor a ambos actores. Prepárate para pura diversión. Ya que es lo que Golfi App nos tiene preparados en este nuevo capítulo de Upper Tour. En donde ambos se nos fueron a la playa y vivieron momentos sumamente divertidos. Y es que esta dupla de diversión siempre nos sorprende, ¿verdad? ¿Quién no adora a Golfi App? Bueno, este episodio cuenta con subtítulos. Así que no hay excusa para que te lo pierdas. Ya pueden verlo en el canal oficial de App. Además, déjenme saber cuál fue su momento favorito. Y es que donde está Golfi App. Sin duda, es pura diversión y adrenalina. Déjenme saber quién más está contento de verlos a estos dos chicos. Llenándonos de momentos divertidos. Y es que besándole la oreja que... Bueno, ayuda chicos. Que con la peluca más puesta que nunca nos traen el Senu New. Y esta vez más juntos que nunca. Y así los encontramos. En el TikTok. Y es que esta dupla nunca desaprovecha ninguna oportunidad y momento. Y es que ¿Quién no se siente conquistado con esta nueva parejita, verdad? Que próximamente la veremos. En su serie Kyuri Pai la serie. Bueno, déjenme saber qué pensaron al respecto. Y a continuación vamos a adelantarnos con estos momentillos que nos regalaron. Y es que prepárense chicos. Porque lo que se viene con Color Rush 2 está más enredado que lana para tejer. Ya que vimos. En la cenopsis dice Cho Jung Kuo. Es un estudiante de secundaria. Además es una persona mono. Que ve el mundo solo en blanco y negro. Pero por otra parte. Hay que tener claro que para cada mono hay un probe. Una especie de alma gemela. Que le permite al mono ver el mundo con colores vivos. El probe de Jung Kuo. Fue un chico llamado Joo Han. Y los dos desarrollaron una hermosa amistad. Que se convirtió en todo un romance. Pero a medida que su relación se intensificó. Los sucesos misteriosos de repente. Se volvieron muy desagradables para Jung Kuo. Que finalmente descubrió. Que Joo Han, su probe. Había desaparecido. Al igual que su madre. En esta temporada. Jung Kuo se compromete a hacer lo que sea. Lo que sea necesario para localizar a su probe. Y a su madre. Pero no lo hará solo. Ya que un compañero de clase. Llamado Seo Hyun. Se enterará de la búsqueda de Jung Kuo. Y decide ayudarlo para protegerlo. Mientras se desarrolla una estrecha amistad. Entre los dos estudiantes. Por otra parte. Seo Hyun. Esconde un secreto. Y Jung Kuo. Podría estar a punto de descubrirlo. Pero ¿Cuál será? Jung Kuo no está solo. Otros mono. Están más cerca de lo que él podría pensar. Incluida una mujer mono. Que está buscando su propio probe. Algo más en esta segunda temporada. Es que habrá un productor de televisión. Que estará esperando. Para llegar al fondo. Con el misterio de los mono probe. ¿Qué sucederá? Realmente yo quiero que alguno de ustedes. Me explique de qué se va a tratar. Porque yo me quedé más enredada. Que nada después de escuchar esta sinopsis. Déjenme saber. ¿Quién más está esperando esta serie? ¿Quién tiene expectativa? ¿Y qué creen que vaya a suceder? ¿Quién tiene expectativa? 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 Gracias.